El pueblo venezolano se llama manual del combatiente revolucionario, no al enfrentamiento de pueblo contra pueblo sabemos para donde tenemos que ir. En caso de tener una escalada, ¿sabe para donde hay nuestro pueblo? Aquí está para donde lo dicen, mira como lo consiguen, su hogar, su dirección, sus bienes, sus propiedades, sus empresas, sus fincas, para allá va el pueblo venezolano, el pueblo sabe a donde va a ir. El pueblo se preparó y el presidente Nicolás Paduro, el día de la milicia nacional y de los policiales, si aquí hay un golpe de Estado, el poder originario se expresaría y el pueblo aplicaría en el 350.